Mi lugar era la cruz, pero lo ocupaste tú, has querido trasladarme de tinieblas a tú. Me sentaste en las alturas, con la más alta dignidad, y a cambio te humillaste con la amada humanidad. Y tus pies pisaron lobo, por venir a rescatarme, han hecho calles de oro, para ver por ella placer. Y mi corona de espina, ya llevaste tus pies, y tu corona de vida, luciré eternamente. ¡Gracias! 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 ¡Gloria a Dios!